Como un éxito fue calificado el decimosegundo festival del pescado que se desarrolló en el Paseo del Río, festival que contó con grandes descuentos en la comida del río Magdalena, además de los concursos que se desarrollaron en el mismo. Un día maravilloso, hemos tenido sol, agua de todo un poco y tempestades con el tiempo, pero ha salido maravilloso. Ya han transcurrido dos concursos, hemos pasado el arrollador y escamador más rápido, hubo dos ganadores y hemos tenido ya el de encostalados, también dos ganadores, uno por cada categoría, por hombre y por mujer. Al día de hoy llegó Ecopetrol con unos premios sorpresas también para todos los participantes de los concursos, tenemos descuentos en los platos en todos los puestos y bueno, la mayor disposición, sonido, ambientación, las artesanas nos están acompañando el día de hoy. El festival que se desarrolló de manera alterna en el corregimiento El Llanito fue bien aceptado por propios y visitantes. Estamos disfrutando de los 96 años de Barranca Bermeja, disfrutando de un delicioso pescado acá en el muelle de Barranca Bermeja con un paisaje hermoso del río. Muchas gracias por estas fiestas. Bastante solicitado, bastante visitado por las personas y ahí vamos, poco a poco, pero ahí vamos. Que deben venir aquí al festival del pescado porque dentro de la gastronomía del río pues se encuentra el bocachico frito sudado, bagre frito, sancocho, mojarra, arroz con coco, arroz blanco, todas las delicias que se encuentran aquí en el paseo del río y toda la sazón de las niñas que se preparan acá. Porque le hable las puertas de forma cultural a Barranca Bermeja y es un espacio a la celebración del aniversario número 96 de Barranca Bermeja y para nosotros los barranqueños es un orgullo que este tipo de escenario se presenten en Barranca. Cada año este festival que ya es tradición en la ciudad demuestra la gran variedad de comida del río Magdalena así como la calidez de los pescadores y comerciantes de este sector de la ciudad.